Como todos los años, vamos a tener, como estos últimos años, la rosca de San Basilio. Es esta rosca con la moneda de chocolate adentro, que es de nuestra pastelería con historia. Y es como la rosca de la suerte, como es la que todos esperamos conseguir la moneda, a ver quién le toca la moneda que está adentro, ¿no es cierto? Es un poco una tradición que viene de muchos años, digamos, de la época de San Basilio, que mandaba a las mujeres de su iglesia a hacer unas roscas con monedas adentro y las repartía a los pobres de su parroquia, ¿no es cierto? Para que encuentren ahí dentro la moneda y no tengan que salir a pedir en estas fechas y se sientan bendecidos de esa manera por la buena fortuna. Y se dice, bueno, que en las casas que después, bueno, se siguió la tradición y dice que como que la rosca en la casa bendice la familia, toda esa cuestión así tradicional de esta rosca que en Europa es muy tradicional, ¿no es cierto? Nosotros la hacemos, la tuneamos, digo yo, a nuestros gustos. Así que vamos a hacer una rosca bien rica, rellena con dulce de leche, con cascaritas de naranja y chocolate. Bueno, tiene la rosca sorpresa en el interior y una moneda de adorno del lado de afuera como para que se identifique un poquitito que es una rosca especial, ¿no es cierto? Y bueno, y el que quiere encargar algún arroz con un poco más grande, con algunas monedas más, que hay muchas familias por ahí que les gusta, compran los números del año que entra, ¿no es cierto? Del año nuevo y prenden una bengala y, ¿viste? Hacen rituales. Las ceremonias familiares, ¿no? Esas ceremonias familiares, ¿viste? El que quiere encargar con tiempo me puede avisar y la hacemos entre el martes y el miércoles, estamos cocinando, hasta incluso el jueves a la mañana podemos cocinar algunas, sí, fuera, pero hay que encargarlas hasta el miércoles. Exacto. Pensamos que en la mesa siempre, bueno, hay diferentes alimentos y propuestas que a veces tienen que ver más con otros países que con los nuestros, más con los europeos que con los nuestros, pero como vos decís, Vivi, es como que nos vamos ayornando, vamos pensando en propuestas diferentes y la mesa fresca, la mesa dulce, la mesa salada, bueno, siempre tienen estas características. Para eso ustedes también se están preparando porque la propuesta tiene que ver con las dos variedades, ¿no? Claro, sí, también tenemos, eso sería para el brindis, tenemos para el postre, vamos a hacer, tenemos una propuesta de pablovas, que es como si fuera una tarta con una base de merengue, una crema en su interior, una crema, una mezcla de pastelera con crema batida y frutas. Tiene ananá, tiene durazno, tiene kiwi, tiene cereza, tiene ciruelas, tiene frutillas, arándanos, es muy fresca y también la hacemos con solo frutos rojos, ¿eh? Eso también si quieren ir encargando me llaman o por las redes sociales me mandan un mensajito y hay dos o tres tamañitos como para que más grande, más chica, me dicen más o menos cuántos son y las vamos armando de acuerdo a lo que necesitan. Y también tenemos una propuesta de shots, ¿eh? Los shots son estos vasitos copitas con postres, con tiramisú, con cheesecake de frutos rojos, de durazno con dulce de leche, chocotorta y una de marquís de frutos rojos. Y de limón también, ¿eh? Estos postrecitos son individuales, son pequeñas porciones. Esto está bueno para ahora que no se puede compartir demasiado, tenés tu cucharita, comes tu postrecito y si te gusta algún otro, sacás otro y te comes esa porción chiquitita para no compartir ni andar sirviendo demasiado, no tenemos que usar platito, las copitas son descartables. Sí, eso es importante. Sí, es una buena propuesta también estos vasitos de shot. Y después tenemos todos los postres, ¿eh? Chajas de dorado, lo tradicional, el tiramisú en plancha, los lemon pie que también son muy frescos, las tartas de fruta, de frutilla y por supuesto las masas finas. Pensando en la propuesta salada también, ¿no? Porque sabemos que ustedes también en ese sentido hay una propuesta muy interesante para todas aquellas personas que quieren, digamos, no cocinar y llevárselo hecho. Sí, tenemos una propuesta de bocaditos de copetín, que también es para darse un gustito en estas fiestas, siempre salen, que son de gustos variados, bien ricos, están muy buenos los bocaditos de copetín. Tenemos piononos de pollo, de jamón y queso, de atún, en 12 porciones o en 6 porciones. Y después tenemos toda la sandwichería que hay de jamón y queso, de pollo, de roquefort con nuez, de quemas, de jamón, de bondiola y queso, de palmito y jamón. También son triples, bien rellenitos. Exacto, exacto. Bien, la propuesta dulce, la propuesta salada. Y pregunto, ¿se va este año también, como todos los años, a realizar el tradicional outlet que hacen año a año? ¿Ya podemos adelantar algo? Sí, les digo que, bueno, pasamos el año nuevo, ¿no es cierto?, 31. Primero, que sería el viernes y el sábado, bueno, es el fin de semana, así que vamos a tener abierto el fin de semana y nos retiramos el lunes. El lunes es el outlet y ya después partimos de vacaciones. Partimos, digo yo, no nos vamos a ningún lado. Pero bueno, un receso, un receso. Un receso que este año sí vamos a disfrutarlo bien, porque la verdad que fue un año agotador. Así que, gracias a Dios tuvimos trabajo, pero necesitamos el descanso, porque fue intenso. Sí, sí, más allá, Viviana, de todo lo que nos ha pasado, ustedes son un rubro, bueno, que se ha resignificado a lo largo de todos estos meses, que le encontraron la vuelta para hacer propuestas interesantes a todos los clientes, aún en este contexto económico de pandemia, y bueno, remándola, ¿no?, para llegar a un 2021, bueno, con muchas ganas de seguir y con todas las pilas puestas hacia lo que vendrá, seguramente. Sí, sí, porque si bien tuvimos trabajo, faltó una gran parte que la pudimos ir piloteando, ¿no es cierto?, pero por ejemplo, yo siempre digo que mi negocio cuenta, son como, digamos, tengo el negocio acá, pero las fiestas no están más. Entonces yo tuve que apuntar todo al negocio. Y bueno, y eso me llevó muchísimo tiempo y muchísima dedicación y tenerlo todo el tiempo abierto, no descansé ni un día, ni un día paré, ni un día lo tuve cerrado, yo creo que ni medio día lo tuve cerrado. Pero fue un desgaste importante, pero lo que buscábamos era seguir manteniendo el negocio en vigencia y trabajar lo más posible porque era lo único, tampoco tuvimos los cocineritos. Claro. Entonces, bueno, apuntamos todo al negocio y bueno, por suerte pudimos seguir de la mejor manera, cansada solamente, pero contenta. Muchísimas gracias, Vivi, como siempre. Bueno, feliz año nuevo para todos y los espero. Y tenemos un sorteo de una rosca de San Basilio gigante. Así que bueno, estamos anotando a todos los que se van acercando al negocio para que puedan participar de esta rosca ya tradicional, bien grande y llena de monedas de la suerte. Bien, sí. Esperemos que el 2021, por favor, sea mejor, que venga no con suerte, sino con salud más que suerte, para todos y bueno, y que podamos seguir trabajando y, ¿no es cierto? Y lo demás, lo importante es la salud.